Normalmente en esta época del año la gente, sobre todas las cosas, vacaciona indudablemente en playa. Por supuesto la preferida como siempre es Brasil, más allá del impuesto del 35%, sigue siendo como la opción principal. Los argentinos veraneamos sobre todas las cosas y este sector de la ciudad, Santa Fe, Entre Ríos, viaja sobre todo a la parte sur. Y luego tenemos toda la costa atlántica como todos los años, Mar del Plata, Villa Gesell, Mar de Ajó, Villa Gesell sobre todo a la juventud en el mes de enero es un lugar muy elegido. Después Mar de las Pampas que es un lugar, no es nuevo, pero bueno que cada día se está haciendo más pedido por los argentinos, pero en este sector no es tanto ya el turismo masivo, sino es más con casas, departamentos, cabaña, que es otra forma de vacacionar que aquella familia que se va en sus propios medios. ¿Los costos que se pueden manejar, tanto para Brasil como para la costa? Mirá, vas a tener paquete para Brasil, un paquete de 11.000 pesos en un muy buen hotel, siempre con media pensión, 7 de noche en bus, hasta paquetes de 6.000, 7.000, no nos olvidemos que también tenemos a Torre, que también es mucho para la familia. Y bueno, Mar del Plata la característica que tiene es que en estos casos son todos paquetes con media pensión y con la comida clásica de Brasil, que es todo buffet, tanto desayuno como las comidas, como las cenas. En el caso de Mar del Plata vas a encontrar paquetes de 3.000 a 4.000 pesos, pero después está el adicional, que normalmente no son comidas, sino que son a través de tickets valorizados, donde cada turista puede ir a determinados restaurantes y con ese ticket puede indudablemente almorzar. Pero no es ni el desayuno buffet, ni es el desayuno, ni es la comida buffet tampoco.